Preocupación causó la mañana de este martes un principio de incendio que afectó a la bodega principal de la empresa de productos eléctricos Creo, ubicada en la avenida Manuel Rodríguez con Justo Geise en el centro de Osorno. Pasadas las 9 de la mañana se dio la alarma de incendio que movilizó a voluntarios de 5 compañías del Cuerpo de Bomberos que al llegar al lugar encontraron una densa columna de humo que emanaba desde el interior de la construcción propiedad de la Cooperativa Eléctrica de Osorno. Según el reporte entregado por el segundo comandante del Cuerpo de Bomberos de Osorno, Mauricio Becker, el fuego se habría iniciado en momentos en que un trabajador realizaba faena de soldadura en el techo de la bodega, propagándose las llamas a otras instalaciones del recinto. Lamentablemente, el operario, identificado como Juan Reyes, de 35 años, sufrió una caída de aproximadamente 5 metros de altura, resultando lesionado siendo inmediatamente inmovilizado por personal de bomberos y llevado en ambulancia del SAMU hasta el Hospital San José. Se ocurrió a sufocar un principio de incendio en una bodega de la empresa, creo. La investigación está dando como origen que están haciendo tipo soldadura y obviamente fue a lo mejor por algún descuido del trabajador que produjo algún... trabajar con al lado de pintura, el cual produjo un fuego, digamos, y se inflamó el sector de bodega que estaban trabajando. Carabininos, en tanto, debió suspender el desplazamiento vehicular por una parte de la avenida Manuel Rodríguez para permitir el expedito trabajo de las cinco compañías de bomberos y ambulancias apostadas en las afueras donde se registraba la emergencia. Nosotros recibimos un llamado a nuestra unidad policial. De inmediato se dispuso personal de servicio de tránsito para hacer los cortes y desvíos de tal manera de dar un área de resguardo para que el personal de bomberos pudiese llegar y acceder al lugar. Aparentemente, por lo antecedentes, como ustedes pueden ver, en mi espalda, el fuego se había iniciado en la testumbre correspondiente al taller de la empresa, creo. Fueron ellos también quienes advirtieron y confirmaron la alarma de incendio. El inmueble, informaron sus ejecutivos, posee seguros comprometidos y en personal de bomberos no se reportaron personas lesionadas. Hasta el lugar de la emergencia, asistieron voluntarios de la primera, segunda, tercera, cuarta y quinta compañías.